Yo soy el que te quiero enamorar Espérate que yo soy tu canto Que hermosa y el no sabe lo que siento cuando te vio pasar Eres tan linda, eres una princesa, eres tan bella yo soy Soy espérate que decir que te quiero enamorar Que te quiere amar, que te quiere perder Yo a ti te quiero pero enamorar Que te quiero pero enamoras de ella Sabes que esas ganas de yo tengo ganas de conocer Te quiero ver, soy el que te quiere amar Es que yo soy el que te quiere enamorar Yo soy tu canto, sabes lo que siento cuando te vio pasar Eres tan linda, eres una princesa Yo soy tu canto, te quiero pero enamoras de ella Yo soy tu canto, te quiero en verdad Yo te quiero amar, que te quiero decir que a ti te quiero pero enamoras Yo soy tu enamorador, que te quiero o enamorar Soy tu canto, 서�beas que sea tu amor Soy tu canto, te quiero protein Que te quiero enamorar, yo soy tu grande alena Yo soy tu grande alena Yo no te quiero pero totalmente Y me agんWho Tые light ¡Suscríbete al canal!